¡Qué sorte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con una tier list de los mejores junglas, ¿vale? De los mejores a los peores, más bien. Siento haberla traído muy tarde, he estado muy ocupado con el tema de los estudios, el ir a clase, el gimnasio, etcétera, etcétera, ¿vale? El curro, es que he estado a tope. Así que siento haberla traerla muy muy tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Así que vamos con la tier list de los junglas, de meta actual. Siento si veis arriba lo de Tier Maker y tal, pero bueno, ya sabéis que es una página que se utiliza para posicionar a los campeones y tal, y es muy cómoda. Y pues bueno, al dejar darte la página te sale eso. Bueno, ahí os dejo, por si acaso, se llama Tier Maker, sin más. Deciros que, antes de seguir con la guía, esto es una opinión personal, ¿vale? Además de tener en cuenta los win rate, el ban rate y el pig rate de cada campeón y demás. Es también opinión personal y deciros también que hago coach privado, ¿vale? O sea, sé clases de LOL para aquellos que estén estancos en un ELO, que estén bajando, quieran mejorar en el LOL o como cualquier campeón, cualquier línea. Si queréis contactar conmigo para ello, en la descripción tenéis mi Instagram, por ejemplo, os suelo mirar a diario y luego ya pues Discord o mis grupos de WhatsApp, mismamente. Deciros también que tengo un link de Twitch y un link de Gbest, ¿vale? Que son complementos vitamínicos, que aconsejo bastante, son estos que están ahí detrás. Yo los aconsejo, yo los tomo y está bastante guay. Además de que están bastante buenos, la verdad. Para ser complementos vitamínicos, coño, tienen sabor, son como chuches. Dicho esto, ¿vale? En la descripción tenéis ahí el link. Vamos a ir con los junglas así más rotos de meta actual, que son saco, evidentemente, sobre todo en ELOs un poco más bajos, pero bueno, en cualquier ELO. Personaje muy fácil entrar con él, entras en invisible, revientas, de que no tiene más, ¿vale? Encima luego para liberar está muy bien, gracias a la copia. Sí que es verdad que la copia aguanta menos, pero coño, quieras que no, te tanquea la torre a full, aunque tú estés dentro, ¿no? Siempre y cuando sepas meter la copia, o sea, si te metes tú antes que la copia, te comes tú las hostias, ¿vale? Os lo digo porque lo he visto, ¿vale? He visto mucha gente que usa la copia y se mete antes que la copia y se come todas las hostias. Es una de, tío, lleva tu copia primero y luego vas tú. Pero bueno, es un personaje que farmea bastante bien, tiene el tema de la caja, ¿vale? Por eso mismo en jungla no es que no termina sufriendo mucho en jungla, farmea bastante rapidillo. Y para banquear, además de que banqueas y puedes saltar paredes y entrar en invisible, es súper fácil. Sinceramente, banquear con el es lo más fácil del mundo, tiene bastante CC, está bien. Grapes es de los tiradores con más daño de meta actual, limpia fenomenal la jungla, ¿vale? Y tiene un winrate de la hostia, está bastante roto ahora mismo. Y como te pille de 3-4 básicos, una Q y una ulti, te destroza. Luego, además, tiene muchísima, por el tema de la E, que la tiene cada X tiempo y eso, pues bueno, quizás que no tiene bastante movilidad, aunque no tenga mucho alcance de básico, pero ya la jungla es hacia atrás a los bichos, así que está guay. Elise, ¿vale? AP jungla junto con Evelyn, de los mejores AP junglas de meta actual. Aún así, yo prefiero a Philestix. Por cierto, no veis estos tres del todo bien, son Philestix, Zac y Kindred, ¿vale? Esos tres que están en el tier maker, ¿vale? No sé si lo veis bien. Pero bueno, Evelyn y Elise te pie con el town, como te iberno con el town te revienta, ¿vale? Te deletea, bastísimo. Y que luego, bueno, a la hora de divear, tiene el tema del rappel y demás. Evelyn tiene el tema de invisibilidad, aunque Evelyn no me gusta mucho si no eres nivel 6, pero ya siendo nivel 6 que tiene la invisibilidad, ahí ya sí moda. Y luego con la R es la hostia para robar objetivos o para entrar en medio de la teamfight y salir como si nada y darle a todos de hostias, está bastante bien. Como asesino cacix. Hay mucha gente que dice que escala muy mal, ¿vale? Para mí escala bastante bien, pero sí que es verdad que en early game sufre un poquito más que otros junglas, ¿vale? Pero para mí, como asesino jungla, yo creo que es el mejor del meta actual. Bajo mi opinión. Sí que es verdad que Talon también está bastante bien, está de moda, pero ya no es como en el parche anterior, ¿vale? Que estaba rota y cojones. Ahora ha decaído un poquito, pero sigue estando muy rota. Dicho es, luego una vez ya evolucionas la Q y eso, obviamente son unas hostias flipantes. Y ya como tengas lo de la invisibilidad y tal, con la R una vez tengas la R y tal, es que es bestial. Y luego lo del salto, está bastante bien. Para entrar en líneas, el CC de la W, etc. Además de que luego tiene mucho sustain, gracias a la W en jungla. Diego, lo mismo, ¿vale? Mucha movilidad, mucho CC, farmea bien, mete unas hostias bestiales. Y en una teamfight, gracias al tema de la R, te termina destrozando, ¿vale? Y se puede hacer más o menos, digamos que es un personaje, además de que es bastante fácil de utilizar. La única pega que yo le veo es que la gente no suele saber usar a otros campeones. Entonces, si no sabes usar a otros campeones, coger, coger, pillarle el cuerpo a otra persona, ¿vale? A otro personaje, es un poco complicado si no sabes cómo funciona ese otro personaje. Pero bueno, por lo demás está muy bien. Nuno, bestial, ¿vale? Mucho más CC, muchísima velocidad de movimiento, farmea súper bien, se cura que flipas. Y tiene una especie de smite, que es la Q, ¿vale? Que luego termina haciendo más daño que el propio smite. Así que digamos que es como si tuvieras un doble smite, ¿vale? Puedes usar el smite y la Q o la Q y el smite rápidamente. Y quedarte el objetivo sí o sí. Además de que se puede hacer objetivos él solo, sin ningún problema. Por lo que si os roban objetivos con uno, es que sois unas mierdas. Luego, Philistix. Para mí es de los mejores APs del juego en jungla. Me puta encanta. Una vez tienes la R, es bestial. Te metes a medir una teamfight, carleas tú solo. Haces daño a todo el mundo, empiezas ahí, drenas vida con W, tiene mucho sustain en línea, farmea bien, tiene un silencio que jode combos a casi cualquier campeón. Y luego el tema de que coño, tiene el miedo y es bestial. Luego tiene el tema al guard y eso. Pero bueno, lo importante aquí es el tema de la R, que salta una pared, aparece de la nada y empieza a hacer daño en área y que flipas. Así que en una teamfight, crema, Zac, tiene un salto bestial que no le ves venir. Y una vez ya te pilla, ya pues tiene la Q, tiene el daño consecutivo de la W. Luego el tema de la R, que es más CC a todo el equipo. Digamos que además de hacer algo de daño, es más que nada porque es muy bueno entrando. Haciendo, digamos que entrando, comenzando teamfights, más bien, ¿vale? Es la hostia. Kindred, es un personaje que está muy bien, pero tienes que saberle el timing de los campamentos, ¿vale? En plan, tienes que estar muy atento a dónde sale tu marca, cuándo tienes que ir, dónde está jungla enemigo. Si estás muy atento al minimapa y al tema de, pues eso, tienes que estar muy atento al minimapa y al tema de las marquitas de Kindred, ¿vale? Si estás muy atento a eso, es Gremita. Es de los mejores tiradores junto con Graves en jungla, ¿vale? Yo son los únicos dos tiradores que aconsejo. Kane, ¿vale? Kane está muy bien, ¿por qué? Porque es muy versátil. Puedes ir con el Kane asesino, con el Kane jungla, con el Kane jungla, con el Kane tanque, o sea, sí. Ay, es que no tenemos tanque tal, pues vas con el rojo. Ah, joder, es que tengo mucho tanque y no tenemos daño, te vas con el azul, ¿vale? Digamos que más o menos puedes optar por uno u otro, dependiendo de la situación, dependiendo de tu equipo y del equipo enemigo, ¿vale? Si son muy tanques ellos o si son de mucho daño, etcétera, etcétera. Y luego, que bueno, sí que es verdad que Kane hasta que no evoluciona, a mí me parece puta mierda, pero luego tiene muchísima movilidad, tiene mucho CC, también depende del que te cojas, pero bueno, más o menos. Tiene mucho daño también, se cura si es el rojo, tiene un huevo de daño si es el azul, con la Ecorres que flipas, puedes saltar paredes. Más que saltar es como que vas por ellas. Está bastante bien. Shinzao, personaje muy fácil de usar, está muy roto para lo fácil que es, ¿vale? Es muy fácil de utilizar y es eso, ¿vale? Gankear con él es lo más puto fácil que es gracias al tema de la E y demás. Y luego el tema de la Q, pues bueno, es más CC, luego la R es un CC de la hostia. Para empezar, Team Fight es bestial gracias al circulito que crea, que bloquea ataques provenientes de fuera del círculo. A Momo, una Q que tiene un alcance de la hostia, ¿vale? Y una vez te pille, como tiene una buena R en una Team Fight, os quedéis todos quietos, y eso en una Team Fight ayuda muchísimo. Luego que tiene mucho daño, además de que escala bien, tiene mucho daño. Es el típico tanque que dices, ay, mira, pobrecito, estás llorando. Y te empieza ahí, te va haciendo daño, ¿vale? Este se te pega, te va a ir haciendo daño, luego cola en la tiene cada nada, y al final termina siendo de estos tanques que te hacen más de daño. Y dices, su puta madre, ¿no? Pues es lo que tiene a Momo. Talon, como comenté antes, ¿vale? Además de que hace parkour, gankear con él es fácil, luego se hace invisible con la R y demás. Warwick me encanta, en helos muy bajos, en helos medios no está mal, y en helos altos no es un personaje que me mole mucho. Pero en meta actual está bastante bien, ¿vale? Es muy completo, es de los más fáciles de usar. Yo siempre que me dicen, hay un jungla con el que empezar a usar Warwick, suele ser muy buena opción, porque correa más que flipar con la W. B se ha puesto de moda también por lo de la serie Arkane, pero está rota, ¿vale? B ahora mismo tiene, además de que es fácil de usar también, pasa con Warwick, tiene una R que es click, que has encima un campeón y vas hacia él, le mandas y le das una opción. Luego tiene el CC de la Q, luego con la E farmeas a distancia. Farmeas en, haces daño en un cono, ¿no? En área, vamos. Por lo que farmear con ella está bastante bien, gankear con ella es fácil, también salta paler gracias a la Q, está bien. Y luego la R, quieras que no, vas a por el fideado del equipo enemigo y le fundes. Maestro G, tío, activas la R, Q, 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 y te vas haciendo kills, no tiene mucho más, ¿vale? Luego si se cura con W, pues hace cancelación de eliminación por parte de la W y el básico, etc. Pero bueno, ya sabéis lo que es chiquito, chavales, es así, ¿vale? Se te mete hasta la cocina, te hace unas tortitas, se hace una pentakill y aún así no muere, ¿vale? Porque justo está andando a la torre y dices, ¡ay, mira, le va a matar! Se te va a W y no lo mata y te quedas en plan, mierda. Me ha pasado muchas veces con Yu, ¿vale? Tanto jugando contra él, me ha pasado muchísimo. Y ahí, mira, va a morir por el torretazo, hijo de puta, jodete. Y de repente se te va a W, se cura un poquito, ¡pa! Y la torre no le hace tanto daño y dices, mierda. Pues ya no es que se cure, sino que bloquea también un poco de daño. Bueno, un poco bastante. Trandel, jungla, es de esos personajes, tío, que no sé a vosotros si os pasa, pero yo veo un Trandel y me cago en la puta, ¿vale? Más que nada porque yo lo uso, no está mal, pero lo usa el enemigo y me revienta. Quita un montón, tiene muchísimo sustain, tiene bastante CC y tal, corre bastante. Pero es el daño que tiene. Tú de repente empieza a dar, pa, 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 ahí te has la vida. Te da un mordijo, pum, dices, joder. Creo que necesita un pequeñito nerfeo, quizás. Pero bueno, es mucho campeón ahí tan nerfeo, pero bueno. Trandel, no sé, es de estos personajes que yo siempre he subestimado y, madre mía, te parte de hostias que flipas. Ramo, vale, personaje muy easy, muchísima velocidad de movimiento, muchísimo CC, la EC, es el personaje perfecto si el equipo enemigo tiene mucho AD, o sea, hace mucho daño de ataques perfecto. Por el tema W, vale, te atacan, se pinchan, se joden, ya está. La R no está nada mal, vale, por el salto y tal. Comenzar una tinfea está muy bien y ese corre un huevo y no tiene mucho más. Lee Sin, vale, personaje que o sabes usar de puta madre o mejor no lo uses, porque si no eres muy muy bueno con Lee Sin no le sacas para nada el partido, ¿no? A Lee Sin. Pero bueno, si sabes hacer buenos insectos y tal, está bien, vale, porque te ahorras mucho tiempo por el tema de los saltos, la Q, no tienes que bordear el terreno con una buena Q ya. Farmea rápido, tiene ataques en área, está bastante bien, ¿vale? Sí que es verdad que el late game desescala bastante, pero bueno, para eso está Lee Sin, ¿no? Para que en el early game y mid game le des ahí a full, ayudes a tu equipo y luego ya, pues, Carglaze. Los demás campeones que salen en la lista, ¿vale? Vamos a ir un poco más rápido con la A, la S yo siempre me paro un poco y luego la A va muy muy rápido, ¿vale? Escarglaz necesita un reward, pero está bastante bien, una ultima hostia te pide y te lleva y te dice, ven aquí, papi, que te voy a hacer un culo muy bonito. Nocturne, en cuanto tiene nivel 6, cuidado, porque como banquees, aquí la asegurada, Lilia, muchísimo amabilidad, Nidalee, o la sabes usar, pasa como con Lee Sin, o la sabes usar muy bien o no la uses, pero bueno, no está mal, hace bastante daño, mucho boost. Ivern es como tener un segundo support en el equipo y no lo subestimeis porque ese cabrón está muy roto. Carthus, AFK Farm, 100%, ¿vale? Es como Nocturne, AFK Farm hasta nivel 6, pero Carthus hasta nivel 6, AFK Farm. Y ese es, intentar con la ulti, llevarte assist, kills, por ahí perdías y ya está. Y luego, pues bueno, a banquear de vez en cuando. Poppy es un personaje que, bueno, mucha gente subestima, pero en jungla está bastante, bastante bien, tiene mucho CC, corre, bloquea, asaltos, que eso está muy bien con el T-W, y se escuda con la pasiva. Luego Rek'Sai, entre los túneles y demás, y el AR que se aparece y vuelve a aparecer y te da una ostión flipante, está bastante bien. Y además de que cuando está bajo tierra, ves los pasos del enemigo y eso está muy bien, ¿vale? Udyr, mucha velocidad y tal, pero sí que es verdad que ha recibido muchos nerfeos y ahora mismo no lo veo yo del todo roto. Ek Arim, personaje que se parece un poco como a Rammus a Udyr, ¿vale? Mucha movilidad, te entra, te mete un burst de la hostia, un miedo con una ulti en teamfight está muy bien. Jarvan, más de lo mismo, ¿vale? Sobre todo por el tema de la R, ¿vale? Una buena R, metes a alguien ahí en el circulito y bueno, quieras que a unos cuantos y quieras que no, pues bueno, eso ayuda mucho en una teamfight. Además de luego el CC de la E, que da también velocidad de ataque y eso. Eco le tienes que matar dos veces, es muy fácil, tiene mucho CC y mucha movilidad más seco, yo lo habría puesto de los primeros de la A, ¿vale? Y luego ya por otra parte está Taliyah, ¿vale? Mucho CC, la R es la hostia para banquear, pasa como con Octurno, vas con la R, pero encima haces un muro, ten cuidado porque puedes trolear a tu equipo. Pero está bastante bien, una teamfight, un buen muro de Taliyah, cuidado porque se para el equipo enemigo, ¿eh? O al tío, o al tuyo. Y todos los demás, pues no me parecen en el meta actual muy aconsejables, aunque sí que es verdad que Wukong a mí me puto encanta y hay otros personajes como Sibana que no está mal y tal, y Wukongla, bueno. Pero estos son, yo personalmente, ese sí o sí, y luego la A, pues si os gusta alguno mucho, Eco, por ejemplo, o Nocturno y tal, pues perfecto. Así que nada, hasta aquí la guía, muchas gracias a Kiel que esté escuchando justamente esto, porque es que significa que eres un buen agosito, ¿vale? Que te has quedado viendo la guía hasta el final. Y bueno, muchísimas gracias por vuestro apoyo, el tema de los likes y los comentarios, agradece de corazón. Como os dije al principio, hago coach privado para toda aquella gente que esté pillando un elo, esté bajando divisiones, o quiera aprender a jugar algún rol, con algún campeón, o etc. En la descripción podéis contactar conmigo por Instagram, por Discord, o por los grupos de WhatsApp. Y también deciros que tenéis mi canal de Twitch, y tenéis el link de Gbest, ¿vale? El tema de los complementos vitamínicos que os comenté, que son como gominoles, están de puta madre, sinceramente, os lo aconsejo. Y pues nada más chicos, todo un placer. Y hasta el siguiente.